Tres personas con fusiles de asalto dispararon este domingo indiscriminadamente contra los asistentes a un concierto de rap en Hialeah, en Florida, matando a dos e hiriendo a una veintena. Es el segundo tiroteo masivo en 24 horas en el estado que arranca un verano que la policía teme que sea violento, según declaraciones del director de la Policía del Condado de Miami-Dade, Alfredo Freddy Ramírez. El oficial también indicó que se trató de un acto cobarde y selectivo de violencia armada en esta ciudad ubicada al noroeste de Miami y cuya población es mayoritariamente latina. La policía investiga quién pudo cometer el ataque.